Ahora sí chicos, empezamos a grabar esta clase y como siempre les digo, bienvenidos otra vez Fíjense que como les había dicho en la clase de hoy ya quiero cerrar el tema de logaritmos, ya nosotros hemos visto algunas de las propiedades de logaritmos hemos visto la definición de logaritmos y hemos cambiado la base de los logaritmos bien sea a números decimales, a fracciones números negativos, he tenido perdón, números negativos no los números negativos no pueden estar en la base ni en el argumento logaritmos sino potencias de exponentes negativos a eso era a lo que me refería así que lo que vamos a hacer en la clase de hoy es ya cerrar el tema practicando lo que hemos visto hasta ahora simplemente resolver algunos ejercicios adicionales recordar en principio que cuando yo resuelvo un logaritmo aquí me dice calcular el valor del siguiente logaritmo la pregunta que me hago mentalmente al yo ver esto que pareciera que tuviese en otro idioma logaritmo en base de 128 lo que me pregunto mentalmente es ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 128? o lo que es lo mismo ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé 128? a ver, Alejandra ¿cuál será la respuesta de este logaritmo? ¿a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 128? ¿cuántas veces te voy a multiplicar el 2 para que me dé 128? ¿cómo resolvemos eso? ¿sabes hacerlo, Ale? eh... no ok utiliza tus dedos empieza a multiplicar por 2 cada dedito es un 2 entonces tú empiezas a multiplicar vamos a hacerlo entre todos, muchachos 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 16 por 2 32 32 por 2 64 64 por 2 128 128 128 ¿Cuántas veces lo multiplicamos Alejandra? 7 7 deditos Entonces como tengo 7 deditos Ese es el resultado ¿Se entendió o hay dudas? Se entendió Se entendió Ok, está facilito Entonces en la segunda me va a ayudar cualquier persona Menos Mariano ¿Quién me dice que teo globarismo en base a 381? Porque ya Mariano me va a ayudar con la tercera Mariano me va a ayudar con la sexta Ahí no, profe A ver Está muy difícil Ah, no Está fácil Vale Tú sabes Cereza Ahí llegó Vicky Ah, bueno Vicky también es una de las Ah, no Pero Vicky no va a ver esto en este año escolar Pero ahí está Seba A ver, Seba Rápido ¿Cuál es el logaritmo en base a 381? ¿Cuál será Seba? 4 4 Perfecto ¿A qué número le voy al 3? Para que me de 81 a la 4 O multiplicar 4 veces el 3 da 81 Muy bien Ahora, Mariano ¿Sabes hacer este o está muy difícil? ¿A qué número le voy al 8 para que me de 1 sobre 512? La primera recomendación que les hago, muchachos, es escribir, en este caso, o sea, obviamente el número que me interesa es el 512, porque el 1 no varía en nada, ese no me afecta mucho. Entonces, me interesa el 512, entonces, yo primero trato de escribir el 512 con una potencia de base de 8. O sea, ¿a qué número tengo que elevar el 8 para que me de 512? 3 Cualquiera de ustedes me puede responder. Ahora sí, cualquiera. ¿Qué dijo Mariano? A la 3. Vamos a ver, 8 por 8. 64 64 por 8. 512 512 Entonces, esto que está quedando, Mariano, lo puede escribir así. Logaritmo en base 8 de 1 sobre 8 a la 3. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Y ahora, 1 sobre 8 a la 3, ¿cómo lo escribes como una potencia? Una sola potencia. 1 sobre 8 a la 3. ¿Qué propiedad puedes aplicar de potenciación? ¿Qué propiedad puedes aplicar? ¿A exponente fraccionario? ¿A exponente fraccionario? No, exponente fraccionario no. Porque exponente fraccionario es con las raíces. Es con las raíces. Esto no es ninguna raíz. Esto no es ninguna raíz. Sino exponente negativo. ¿Ya? El exponente negativo se convierte en el inverso multiplicativo. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, ¿qué sería aquí? 8 elevado a la cuánto. ¿A la cuánto? A la 3. A la menos 3. A la menos 3. Porque si tú le pones el menos 3, el exponente negativo hace que aparezca 1 sobre 8 a la 3. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Ya? Y ahora voy con la pregunta, que es la típica pregunta, que es fácil y a mucha gente se le complica. ¿Ya? ¿A qué número tengo que elevar el 8 para que me dé 8 a la menos 3? ¿A qué número tengo que elevar el 8 para que me dé 8 a la menos 3? No, no. Es el número. Es un número exacto. No se puede, dice mi Glemi. Escuchen bien la pregunta. Se la voy a escribir. Se la voy a escribir. Porque esta es la típica pregunta, que es demasiado fácil porque la estoy dando la respuesta y nadie la responde. Como la pregunta No sé si ustedes han escuchado esa pregunta El caballo blanco ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Ah, ya entendí ¿Quién me da la respuesta? A la menos 3 ¿Ya? ¿A qué número tengo que elevar? Tengo que elevar Elevar El 8 Para que dé 8 a la menos 3 ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, Mariano? A menos 3 A la menos 3 Fíjense que yo les estoy dando la respuesta En la pregunta Les doy la respuesta Y pocos estudiantes se dan cuenta de eso Esa es la típica pregunta Que es muy fácil Pero que a la mayoría de los estudiantes Se les complica Entonces, cuestión de Escuchar bien la pregunta ¿A qué número tengo que elevar el 8? Para que dé 8 a la menos 3 Obviamente lo tengo que elevar a la menos 3 ¿Sí se entiende? Sí O hay duda Díganme la verdad Si es que tienen duda Díganlo Yo puedo repetir ¿Vamos bien? Sí ¿Se entendió, mi Lenny? Sí, profe Perfecto Muy bien Ahora Voy con la D En la D Ustedes saben que a mí no me gusta trabajar con decimales ¿Qué hacemos cuando tengo decimales? Hacerla en fracción Lo convertimos en fracción Sería 256 ¿Dividió entre cuánto? Entre mil Entre mil No, 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 no Entre diez mil Entre diez mil Ok Entre diez mil Ahora ¿Cómo puedo simplificar yo esa fracción? Porque esa es la base ¿Qué número divide al 256 y al diez mil al mismo tiempo? El dos El dos ¿Cuál es la mitad? Vamos a hacerlo aparte Mejor, vamos a hacerlo aparte ¿Doscientos y veintiséis? Diez milésimas Diez milésimas Si divido entre dos Me queda No, no, no Mejor entre cuatro, profe Mejor entre cuatro Ya Entre cuatro, ¿cuánto da? Sí Mmm Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro ¿Y diez mil entre cuatro? Diez mil entre cuatro ¿Cuánto será? Me puede ayudar cualquiera Vicky Bienvenida Vicky Sebas Migleni Cualquiera de ustedes me puede ayudar Dos mil quinientos Dos mil quinientos Ok Y ahora vuelvo a simplificar ¿Qué número divide al sesenta y cuatro y al dos mil quinientos al mismo tiempo? ¿Qué número divide al sesenta y cuatro y al dos mil quinientos al mismo tiempo? ¿Con cuál probamos? No escucho a nadie, por si acaso A lo mejor me está hablando con el micrófono apagado Prendan ese micrófono Entre cuatro Entre cuatro, a ver ¿Cuánto da sesenta y cuatro entre cuatro? Diez Dieciséis ¿Y dos mil quinientos entre cuatro? Seis Seiscientos veinticuatro Seiscientos veinticinco Es Seiscientos veinticinco Ahora, ¿hay algún número que divida al dieciséis y al seiscientos veinticinco? ¿No tiempo? Sí No No hay No hay Porque el dieciséis se puede dividir entre dos Y el seiscientos veinticinco solamente se puede dividir entre tres Perdón, entre cinco Es una potencia de base cinco Entonces, yo lo que haría Es escribir esto así Logaritmo en base Dieciséis Seiscientos veinticinco avos De sesenta y cuatro Quince mil Seiscientos veinticinco avos Entonces Primero Yo Yo lo que tengo que verificar ¿A qué número le voy el dieciséis para que me dé sesenta y cuatro? ¿Habrá algún número que O sea Multiplicar dieciséis Tantas veces me dé sesenta y cuatro? ¿O no lo hay? No No lo hay Entonces Lo que yo voy a hacer Es más bien Escribirlo en potencias de base dos Eso me simplifica el trabajo En potencia de base dos Y en potencia de base cinco Porque puedo hacer ¿Ya? Primero ¿A qué número le voy el dos para que me dé dieciséis? Eh ¿A qué número le voy el dos para que me dé sesenta y cuatro? ¿Qué número le voy el dos para que me dé sesenta y cuatro? ¿A qué número le voy el 2 para que me dé 64? A la 6 A la 6, 2 a la 6 Voy a escribirlo así Y ahora, ¿a qué número le voy el 5 para que me dé 625? ¿Fue el 6? No ¿A qué número le voy el 5 para que me dé 625? ¿O cuántas veces multiplico el 5 para que me dé 625? Prueba con los dedos Prueba con los dedos 5 por 5 25 25 25 por 5 125 125 125 por 5 625 125 ¿Cuántas veces lo multiplicamos? ¿Se entendió lo que hicimos, muchachos? ¿Ya? No les dé miedo usar los dedos, muchachos No les dé miedo usar los dedos porque De verdad Que sirven bastante ¿Ya? Dígame Mariano Por un momento pensé que lo estaba diciendo La otra No, no El 625 Ahora voy con el 15.625 Ahí voy a seguir Si con 4 veces ya voy por 625 Ahora, ¿cuánto es 625 por 5? ¿Cuánto es 625 por 5? Ahí ya no está tan fácil 3125 3125 Y 3125 por 5 ¿Cuánto es? 3125 por 5 15.625 Ok ¿Cuántas veces lo multiplicamos entonces? 6 6 veces Ahí está Contando con los deditos Más nada Más nada Entonces tú de 5 a las 6 Ah, ¿la habías dicho? Sí, pero fue lo que había dicho Ahora Buenísimo Ahora Este Aquí Estamos teniendo Fíjense que la base Es la misma Es dos quintos La base es dos quintos Pero la potencia de la base Es 4 O el exponente de la base Mejor dicho Es 4 Y el exponente del argumento Es 6 Entonces Yo lo que tengo que ver Es ¿A qué número tengo que elevar? Vamos a escribirlo así Logaritmo en base Dos quintos A la 4 Me tiene Que dar Dos quintos A la 6 Dos quintos A la 6 ¿Ya? Y la pregunta que yo me hago mentalmente Es ¿A qué número tengo que elevar el 4 Para que me dé 6? O sea El dos quintos a la 4 Para que me dé dos quintos a la 6 Vamos Voy a escribirlo así Para que lo entienda un poquito mejor Dos quintos a la 4 Elevado A la algo Me tiene que dar Dos quintos a la 6 ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? Sí Pues está muy difícil ¿Ah? Entonces Fíjense que aquí Lo que yo tengo que ver realmente Es qué propiedad ¿Qué propiedad se aplica aquí? Para conseguir la X ¿La potencia de igual base Se deja la menos S Y se restan los exponentes? No No, esa no No ¿Qué propiedad estoy aplicando aquí? Tengo una potencia Elevado a La X ¿Qué propiedad es? Potencia de una Potencia Correcto Potencia de una potencia ¿Qué se hace cuando tengo potencia de una potencia? Se suma la No Se deja la misma base Y se multiplica Se multiplican los exponentes 4 por X ¿Sí se entiende? Sí ¿Ya? Ahora la pregunta es ¿Qué número multiplicado por 4 me da 6? Eso es lo que yo estoy buscando A ver Sebas ¿Qué número multiplicado por 4 me da 6? 4 por X Es igual a 6 ¿Qué número multiplicado por 4 me da 6? Ninguno 4 por 1 es 4 No da 6 Dije ninguno No, pero si hay números Que no sean enteros es otra cosa Es una fracción Es una fracción Pero sí se puede Lo más fácil para encontrarlo es Este 4 que está multiplicando Pasa al otro lado ¿Cómo? ¿Por qué, profe? Porque tenía que ser una ecuación Es una ecuación ¿Ok? O sea El cuadro que está multiplicando Pasa dividiendo Y me queda 6 cuartos ¿Y cómo se puede simplificar el 6 cuartos? Entre 2 Entre 2 O sea Yo puedo escribir Que la X vale 6 cuartos Y eso está bien O sea Que el resultado de esto es 6 cuartos Eso está bien Pero me gusta más Simplificarlo Si yo simplifico el 6 cuartos ¿Va a ser igual a cuánto? A 3 medios A 3 medios Y ahí Está Esa es la respuesta ¿Se entendió este ejercicio? ¿O hay dudas? Profesor pregunta ¿De quién era el ejercicio? ¿Cómo que de quién era? No sé Era para todo el mundo Lo resolviste tú Está buena esa Mariana Muy buena O sea Alguien me ayudó Alguien me ayudó Con la fracción inicial Del decimato Lo resolviste tú Al final Tú diste prácticamente Todos los pasos Bien ahí Mariana Ahora voy Con alguien más Por ejemplo Vicky Que llegó tarde ¿Me escuchas ahí Vicky? Y Sebas como que se fue ¿Qué pasó con Sebas? Está aquí Sebas Vicky Vicky me escucha Aló Vicky ¿Me escuchas? Aló Vicky Ay ¿Qué pasó con Vicky? ¿Qué pasó con Vicky? A ver Voy entonces con mi link Activa el micrófono Cuando tengo un decimal Ustedes saben que a mí No me gustan los decimales ¿Qué hago con ese decimal? ¿Qué hago con ese decimal? 0,512 Migleni Ayúdame tú Hola Saluda aquí Hola Niño Hola niños Ajá Hola niños Ay qué linda Tíralo un besito Besito a los niños Dile Chao Ale Dile chao Ale Chao Mariano Chao Migleni Chao Ajá Voy a jugar Dile chao Ajá Muy bien Muy bien Vaya a jugar Ok Migleni que activa el micrófono O Vicky Cualquiera de las dos Migleni o Vicky ¿Cómo convierto El 0,512 milésimas A una Fracción En la E 0,512 ¿Quién me dice? Vicky no ha activado el micrófono Así que tiene que ser Migleni Migleni si quiere me lo dice por el chat Si no puedes activar el micrófono Puedes decírmelo por el chat O si no que me lo diga Alejandra A que ayude ahí a Migleni un poquito Ajá Pero ¿Qué número? O sea Una fracción Una fracción El 0,512 Escribirlo como fracción 0,512 ¿Cómo lo escribimos como fracción? 0,512 ¿Cómo lo escribimos como fracción? Nadie Entre mil Ajá 512 Ya está 512 Entre mil Milésimas Voy a decir Y ahora El 512 milésimas ¿Lo puedo simplificar o no? ¿Qué número Lo puede dividir Al 512 y al mil al mismo tiempo? ¡Exacto! 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 ¿Qué número divide Al 512 y al mil al mismo tiempo? ¿Qué me dice? Cualquiera Cualquiera que me lo diga A ver 2 Ajá Dividamos entre 2 Daría 256 500 ¿Cómo es? 500 a vos Sí Ajá Y después Si lo vuelvo a dividir entre 2 ¿Cuánto? ¿Cuánto quedaría? 200 128 Ok 128 250 ¿Y ahora? Si vuelvo a dividir entre 2 64 Entre 125 Ah ok Y ahora Esto lo puedo Escribir como una Digamos Una potencia El 64 Es potencia de quién ¿Del 2 o del 3? ¿O del 5? Del 4 Bueno Del 4 Ah bueno Vamos a escribirlo como potencia de base 4 ¿Está bien? Ya ¿Cuál sería la potencia de base 4 que me lleva al 64? El 3 Ok 4 a la 3 Ah Sí Claro Verifiquemos 4 por 4 16 Y 16 Y 16 por 4 64 64 64 ¿Sí se entiende Mileni? Todos están entendiendo Vicky ¿Estás ahí Vicky? Sí profe Es que se me corta el internet Ya Yo me imaginé que tenía el internet Ok Pero ojo Por favor Si hay algo que no entiendan Avísenme Por favor Ok Porque vamos yendo un poquito rápido Pero quiero que todos participen Y que todos estén entendiendo Eso es importante para mí ¿Vale? Ahora 4 a la 3 Es el 64 Eso está bien 4 a la 3 Perdón 4 a la 3 Es el 64 Y ahora ¿Qué número elevado Me da 125? ¿Qué número elevado a la cuánto? A 125 Cualquiera de ustedes me lo puede decir De 5 5 a la cuánto? A la 3 A la 3 Entonces tengo 4 a la 3 Y 5 a la 3 ¿Qué propiedad puedo aplicar aquí? 4 a la 3 Y 5 a la 3 ¿Qué? Inverso No es el inverso No es el inverso ¿Pero por lo que está? Sino La división de potencias Con igual exponente División de potencias Con igual exponente Porque Aquí tengo El 3 Es común Para los dos Para numerador y denominador Entonces yo puedo escribir El 4 quinto Elevado a la 3 ¿Se entiende? Sí Y ahora Voy con la pregunta Del caballo blanco No El caballo blanco ¿A qué número ¿A qué número tengo que elevar El 4 quintos Para que me de 4 quintos A la 3? Al 3 Al 3 Al 3 Al 3 Voy ahí con Alejandra A ver Alejandra ¿A qué número Hay? ¿Cómo puedo quitar ese exponente negativo? ¿Qué propiedad puedo aplicar? El 5 a la menos 1 ¿Cuánto es? Exponente negativo ¿Qué se hace? Se voltea Se voltea Se voltea ¿Qué queda Mariano? Menos 5 Dividido entre 1 No El 5 O sea El 5 Así como está Está dividido entre 1 El 5 Está dividido entre 1 Si tú lo volteas Queda 1 Dividido entre 5 ¿Sí se entiende? Sí Ya Ojo con eso No se le cambia El signo Al número El número sigue siendo 5 Lo que le cambiamos El signo Fue a la potencia Nada más Entonces queda 1 sobre 5 A la 1 Que es 5 ¿Sí se entiende? Sí Ok Y ahora Este numerito decimal ¿Cómo lo convertimos a fracción? Alejandra ¿Cómo convertimos el 8 milésimas En fracción? O milenio O vicky Cualquiera de las 3 8 milésimas ¿Se entendió? Sí Ahora ¿El mil se puede simplificar entre 8? ¿O no? Sí ¿Cuánto da? Si lo simplifican entre 8 Mil entre 8 ¿Cuánto dará? 125 125 125 Ahora voy a ver Alejandra Vicky O Milenio Nada más ¿A qué número tengo que elevar el 5 Para que me de 125? Al 3 A la 3 Muy bien Entonces esto es 1 quinto Elevado a la 3 Y ahora ¿A qué número tengo que elevar el 1 quinto Para que me de 1 quinto elevado a la 3? Voy a repetir ¿A qué número elevo el 1 quinto Para que me de 1 quinto elevado a la 3? 3 A la 3 Muy bien Eso es Entonces esa es la respuesta ¿Ya? Déjeme ordenar aquí un poquitico Que aquí me pasé esto Esto Vamos a ponerlo en rojo Para organizarlo Es esto que está aquí arriba Para Para dejar más ordenada la pizarra Y el otro numerito Déjeme borrar esto Que me quedó muy feo Ahí quedó un poquitico mejor Y el otro numerito Voy a pintarlo en azul El azul Que es este 64 ¿Era 64? Mentira Voy a poner la rayita Esta rayita Es este Y queda más ordenado Chan, chan, chan Ok Tenemos entonces El Ajá Aquí me dijeron que la respuesta era 3 Porque un quinto elevado a la 3 Da un quinto a la 3 Súper bien ¿Qué fue lo que hicimos En cada uno de estos ejercicios? Muchachos Fíjense que Siempre Yo voy buscando Convertir El documento En una potencia De la misma base Del logaritmo Y ya cuando yo tengo Esa Esa Potencia Igual Me hago la pregunta Del caballo blanco La pregunta del caballo blanco facilita ¿A qué número tengo que elevar? El 8 Para que Que me dé 8 a la menos 3 Entonces Ahí mismo está implícita la respuesta Que es menos 3 Y así lo hicimos con todos ¿Ok? Entonces Eso es Lo importante en estos casos Siempre hacer que se parezca La base del logaritmo Y el argumento del logaritmo Si yo lo hago así Puedo responder Dígame Mariano ¿Pero el caballo blanco ganó o no? La pregunta del caballo blanco es ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Tú sabes quién es Simón Bolívar, Mariano? ¿O no sabes quién es Simón Bolívar? No Simón Bolívar es el libertador De 5 naciones Venezuela Colombia Perú Bolivia Libia Y Ecuador Él fue el que libertó Toda la parte norte de Sudamérica Toda la parte norte de Sudamérica Y bueno Él también salió con Bernardo Higgins Y la gente del sur De Argentina ¿Cómo se llama? San Martín Creo que se llama el de Argentina El libertador de Argentina Este Ellos se aliaron con Simón Bolívar Para También liberar lo que fue Chile y Argentina Entonces Por si acaso Un poquitico de historia Mariano Yo no soy bueno para la historia Pero por si acaso Por ahí te enseño un poquito de historia Ahora Voy con estos ejercicios Me dicen Calcular el valor de X En las expresiones dadas Ajá Me iba a decir algo Mariano Profesor Está feo Esa no se hace No vale No vale Nada que ver Esto está facilito Está fácil El primero está regalado El primero está regalado En definitivo Porque me hago la misma pregunta Muchachos Ahí lo que me están preguntando ¿Cuál es el valor del logaritmo? Y si me están preguntando El logaritmo Yo me pregunto es ¿A qué número tengo que elevar el 2 Para que me dé 32? Profesor Para la X Ajá ¿A qué número tengo que elevar el 2 Para que me dé 32? A la 5 ¿A la cuánto? A la 5 A la 5 Entonces X vale 5 ¿Se entendió? Sí Ya Ahora Cuando tengo decimal Ustedes saben que a mí no me gusta eso ¿Qué hacemos? 3 cuartos Fracción ¿Cuál es la fracción que me lleva al 0,25? El 3 cuartos 3 cuartos 9 Rafa o Mariano 10 puntos menos Ah, no, ok Ah, no, es 0,75 Ah ¿Cuál es la fracción que me lleva al 0,25? 25 25 25 25 qué? Ajá 25 qué? Cualquiera que me lo diga Pueden darme la fracción amplificada o simplificada 0,25 0,25 ¿Cuál es la fracción? Nadie Ajá, Ale, a ver Habías dicho 25 Pero 25 ¿Sobre cuánto, Ale? 10 Sobre 10 Recuerda Sobre 10 Sobre 100 Recuerda El número completo Sin la coma El número completo Sin la coma Es el 25 Dividido Entre La unidad Seguida de ceros O sea Un 1 Seguido de tantos ceros Como cifras decimales tenga Como tiene dos decimales Se pone dos ceros ¿Se entendió? Sí ¿Ya? Y ahora eso se puede simplificar Entre 25 Que les he pedido Varias veces Que se la aprendan de memoria Pero tienen que aprendérsela bien No se la aprendan mal Como Mariano Aprendas ¿Ya? Dividiendo entre 25 Aquí me queda 1 25 entre 25 Es 1 Y 100 entre 25 ¿Cuánto es? 4 4 Ahí está 0,25 Es un cuarto ¿Ya? Apréndanselo de memoria Porque se ahorra un montón de pasos Muchachos Ese se usa muchísimo 25% 0,25 Un cuarto Significa lo mismo Entonces Esto es Un cuarto El Digamos Logaritmo en base a un cuarto de X Es igual a un medio Entonces Aquí lo que yo puedo aplicar Es La La definición del logaritmo Muchachos La definición del logaritmo Me dice Que yo tengo que elevar Un cuarto A la un medio Y eso me da la X ¿Si se acuerda? Si ¿Ya? Entonces Esto es así Si solo si Si solo si X es igual A un cuarto Elevado a la un medio Y que significa El exponente Fraccionario ¿Qué significa el exponente Fraccionario? Es una Fracción Una fracción El exponente Obviamente Por eso Es un exponente Fraccionario ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando yo tengo Una fracción El exponente ¿Qué es? Una Ra Es una raíz Es una raíz ¿Ok? ¿Dónde? Bueno Pero lo dijiste con miedo Y no se te escuchó nada Entonces Es una raíz ¿Dónde? El índice radical Es el denominador Del exponente ¿Si se acuerdan? O ya se les olvidó Todo lo que les enseñé ¿Se acuerdan un poquito? Esto es La raíz cuadrada Porque el índice radical Es dos De un cuarto ¿Cuánto es la raíz cuadrada De un cuarto? ¿Cómo resuelvo esa raíz? ¿Qué propiedad puedo aplicar? La raíz cuadrada De un cuarto Y esta le sirve a Vicky Vicky tiene que Practicar esto Porque estas raíces Si se las puede preguntar a Vicky Raíz cuadrada De un cuarto ¿Cuánto será Vicky? ¿Cómo se resuelve? O Mariano O Milenio O Alejandro En un ¿Cómo se? En una misma fracción ¿Lo escuché Mariano? ¿Qué me dijiste? Escribí en una En una misma fracción Más o menos fracción No entendí En una misma fracción Ah ok Se separa la fracción Dice tú O sea Raíz de uno Entre raíz de cuatro Eso está bien ¿Cuánto es la raíz de uno? ¿Qué número multiplicado Por sí mismo te da uno? ¿Qué número multiplicado Por sí mismo Da uno? El cero El cero ¿Cero por cero o uno? No 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 Elevado No 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 Multiplicado por sí mismo Aquí no lo estamos elevando Cuando es raíz La pregunta que me hago mentalmente Cuando es una raíz Es ¿Qué número multiplicado Por sí mismo Me da uno? ¿Cuál es? El dos El dos No El uno por uno Uno por uno Es uno Entonces Eso da uno Arriba Y ahora ¿Qué número multiplicado Por sí mismo Me da Cuatro Rafael ¿Cómo simplificar? No entendí Resuelve La raíz de cuatro ¿Cuánto es la raíz de cuatro? Es dos Ahí está Eso es dos Por lo tanto La X Vale un medio Eso es lo que me está diciendo aquí Esto ¿Se entendió? O hay duda Se entendió Ok Ahora voy con el siguiente Logaritmo En base Veintisiete De tres Es Uno Sobre X Vamos a resolver esto Bueno ya va Lo que pasa es que este Este está al revés Sí Este está al revés Pero Sí se puede Lo que vamos a hacer es lo siguiente Lo que pasa es que está al revés Nosotros hicimos uno igual a esto ahorita Pero ¿Cómo lo puedo resolver de una forma distinta? Ah bueno Voy a escribirlo aplicando la definición del logaritmo Si yo aplico la definición del logaritmo Me queda Que esto es así Si veintisiete Elevado a la uno Sobre X Me da tres Me tengo Veintisiete Elevado a la uno Sobre X Me tiene que dar tres ¿Se entiende? Sí Y ahora Escribamos al veintisiete Como una potencia De base tres Veintisiete a la tres Y tres a la tres Entonces Tres a la tres Elevado a la uno Sobre X Me da Tres Este tres Que está aquí solito Está elevado a la ¿Cuánto? Eso está elevado a la ¿Cuánto? ¿Lo escuché? A la X No es tres X Aquí te va a quedar tres sobre X Pero este tres que está aquí Solito Aquí está elevado Si no hay nada Se sobreentiende que está elevado a la uno A la uno Exactamente Se sobreentiende que está elevado a la uno Y esto que está aquí Está elevado A la tres sobre X ¿Cierto? O sea Porque se deja la misma base Y se multiplican los exponentes ¿Cierto? Vamos a escribirlo Esto sería así Tres Elevado a la tres sobre X Es igual A tres a la uno ¿Se entiende lo que dice? Sí ¿Ya? Y ahora Lo que me interesa Es esta ecuación facilita Tres sobre X Tiene que ser igual a uno ¿Cuánto vale la X ahí? ¿Cómo despejo ahí la X? El Tres que está multiplicando Pasa dividiendo El X Está Dividiendo Ese X No lo puedo dejarla dividiendo Es lo que voy a decir No, es lo que Si ¿Lo escuché? No, no, no La X está dividiendo Pasa al otro lado ¿Cómo? Voy a multiplicar Multiplicando ¿Cuánto es X por 1? ¿Cuánto es X? X por 1 Es X Y me queda X igual a 3 ¿Se entendió? Sí Sí, vamos bien, chicos Ok Lo que voy a hacer Es que ya los demás ejercicios De esto Te los voy a dejar de tarea Estos cuatro Se los dejo de tarea Vamos a estar Un buen tiempo Y ¿Has algo de memoria o no? Nada, profe Sinten eso de tarea Si están muy difíciles Les doy derecho Para que los salgan Ok Les doy derecho Para eso O también Pregúntenme por el WhatsApp Que yo les ayudo Ok Porque estos Yo entiendo Que no están tan facilitos Sobre todo para ustedes Que justamente No están en segundo medio ¿Ya? Pero Ahora vamos a ver Los que son Las propiedades Del logaritmo Muchachos Entonces Con esto Vamos a cerrar El tema de hoy De los logaritmos Vamos a hacer Algunos ejercicios ¿Cuáles son las propiedades Del logaritmo? Primero saber Así como decíamos Que todo número Elevado a la cero Es uno Pero cero A la cero No existe Entonces también Yo puedo decir Que logaritmo En cualquier base De cero No existe Entonces tienen que saber eso Lo que está dentro Del logaritmo No puede ser cero Tiene que ser Uno O más O sea Tiene que ser positivo No puede ser cero No puede ser Ni negativo Ni cero ¿Sí se entiende? Perfecto Ni puede ser uno Sí puede ser uno Sí puede ser uno Sí puede ser uno Porque aquí dice El logaritmo de uno En cualquier base Es cero Eso es verdad ¿Por qué es verdad? ¿Por qué será verdad? Esto es porque A a la cero Tiene que darme uno A a la cero Tiene que dar uno Y todo número Elevado a la cero Es uno ¿Sí se entiende? Entonces eso es verdad Ahora Logaritmo De la base Cuando yo tengo Logaritmo de la base Es porque La base del logaritmo Es igual A la base del argumento Y esta es como la pregunta El caballo blanco Esta A se sobreentiende Que está elevada a la 1 Entonces me pregunto ¿A qué número elevo la A? Para que me da A a la 1 La respuesta es 1 ¿Sí se entiende? Sí ¿Ya? Entonces aquí está Un ejercicio Que ejemplifica esto Si yo tengo 2 por el logaritmo En base de 2 de x O sea 2 elevado Al logaritmo En base de 2 de x Es igual a 2 a la 4 Entonces El logaritmo En base de 2 de x Tiene que ser 4 Y además Se puede simplificar El logaritmo Con el cuadrado Porque el logaritmo De base de 2 Es una operación inversa Al exponente De base de 2 Entonces O a la potencia De base de 2 Entonces se simplifica Y por eso queda Que x vale 16 Esa es una forma Fácil de explicar ¿Ya? Ahora La tercera propiedad Me dice Logaritmo de una potencia Logaritmo de una potencia Es la propiedad Más importante Que tienen los logaritmos Y lo que me dice Que si yo tengo B a la x Dentro del logaritmo Entonces Esa potencia Ese exponente Que está elevado Al argumento Yo puedo bajarlo A multiplicar Delante del logaritmo Y aquí me queda x por el logaritmo En base a de b ¿Se entendió eso? Sí ¿Ya? Lo vamos a ejercitar Ahorita Bueno Vamos a hacer Este mismo Aquí me queda Logaritmo En base 2 De la raíz cuarta De 8 La raíz cuarta De 8 Se puede escribir Como exponente fraccionario Es 8 Es 8 a la 1 cuarto ¿Correcto? Sí Y ahora Ese 1 cuarto Que está como exponente Baja A multiplicar Delante del logaritmo Me queda 1 cuarto Por el logaritmo En base 2 de 8 ¿Estamos bien? Sí ¿Y cuál es el logaritmo En base 2 de 8? ¿A qué número Le voy el 2 Para que me dé 8? El 3 A la 3 Entonces Un cuarto Por 3 Es lo que me queda ahí Y al multiplicarlo Me queda 3 cuartos ¿Sí se entendió? Sí Eso es todo ¿Para qué me sirven Estas propiedades, muchachos? Para resolver Los ejercicios Que estábamos Haciendo antes Se hacen mucho más fáciles Sabiendo las propiedades En vez de estar buscando Hacer La base Y el argumento La base Y el argumento Iguales Entonces Lo que yo hago Es aplicar las propiedades Y con estas propiedades Me queda mucho más fácil Más rápido ¿Ya? Ok Además del logaritmo De una potencia Yo tengo potencia Del logaritmo De la misma base Entonces aquí tengo A Elevado al logaritmo En base a de b Es como si se cancela La base De la potencia Con el logaritmo De esa misma base Y queda solamente La b Sí Esto es como cancelar Porque son operaciones inversas Y esto es lo que pasa aquí 3 Elevado al logaritmo En base a 3 De 27 Eso es x Entonces x Es igual a 27 ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí ¿Ya? Y además tengo La suma De los logaritmos De igual base La suma De logaritmos De igual base Es igual Al logaritmo Del producto ¿Qué significa eso? Que si yo tengo Una suma De dos logaritmos Y tiene la misma base Yo lo puedo convertir Negativo Entonces es El de arriba Menos el de abajo ¿Ya? O sea El que está negativo Es el que va a ir abajo Y el que está positivo Es el que va arriba En el numerador ¿Se entendió? Y la última propiedad Es el cambio de base Cuando yo tengo El cambio de base Lo que me dice es El logaritmo En base a de b Es igual Al logaritmo En base x De b Sobre logaritmo En base x De a O sea Yo le puedo poner La base que yo quiera Pero separo Logaritmo Logaritmo del argumento Y después El logaritmo De la base O sea Logaritmo de x Y después Logaritmo de a Que eso es lo que hicimos aquí Logaritmo en base 64 de 8 Entonces yo busco Una base que me convenga En este caso La base que me conviene Es el 2 Porque el 8 Es una potencia De base 2 Y el 64 Es una potencia De base 2 también Entonces ahí me queda Logaritmo en base 2 De 8 Es 3 Y logaritmo en base 2 De 64 Es 6 Y ahora yo puedo simplificar 3 entre 6 Es un medio ¿Sí se entendió eso? Sí Ojo Ya conociendo Estas propiedades Ahora podemos resolver Los ejercicios Que estábamos haciendo antes Se pueden resolver De una forma más rápida Y aquí están Un ejercicio Un poquitico Más interesante Pero son iguales A los anteriores No hay mucha diferencia Ahí Me dice Determina el valor De las siguientes expresiones logarítmicas Logaritmo en base 2 de 8 ¿Cuánto es? Alejandra ¿A qué número Le voy al 2 Para que me dé 8? Alejandra, Vicky o Miguel Logaritmo en base 2 de 8 ¿A qué número Le voy al 2 Para que me dé 8? 3 3 3 Muy bien 3 Menos El 2 Lo voy a dejar igualito Por Logaritmo en base 3 de 81 ¿A qué número Le voy al 3 Para que dé 81? A la 4 A la 4 Entonces ahí me queda 2 por 4 Ahora voy con el más Más Logaritmo en base 5 de 125 ¿A qué número elevo el 5 Para que me dé 125? 3 3 Y ahora resolvemos Esta operación tan difícil Que está aquí ¿Qué hacemos primero, Alejandra? 3 ¿Qué hacemos primero? ¿La suma, la resta O la multiplicación? Multiplicación Multiplicación ¿Cuánto es 2 por 4? 8 Entonces me queda 3 Menos 8 más 3 ¿Cuánto da eso? Menos 2 ¿Cuál? ¿No escuché? ¿Cuánto da? Menos 2 Menos 2 Muy bien Esa es la respuesta Muy bien Ahí Ahora voy con el segundo A ver, Mariano ¿A qué número elevo el 4 tercios Para que me den 64 24 A la 3? A la 3 A la 3 Entonces me queda 3 por 3, ¿verdad? Sí Más 0,25 ¿Qué fracción? Perdón 0,5 ¿Qué fracción es? ¿Qué fracción es? ¿Qué fracción es? 0,5 ¿Qué fracción es? ¿Qué fracción es? Cualquiera que me diga 0,5 ¿Qué fracción es? Esa debería saberse la... Entre 10 ¿Cuánto? ¿Lo escuché? 5 entre 10 5 entre 10 Ajá Y 5 entre 10 Simplificado entre 5 ¿Cuánto da? Un medio Un medio Esa tienen que saberse la vemos Ok 0,5 Es igual a un medio Vamos a escribirlo aquí 5 entre 10 Eso es un medio Entonces te queda Logaritmo en base 2 De un medio Menos 4 por Logaritmo en base 3 De 9 ¿Cuánto es logaritmo en base 3 De 9? Elevado a 2 El 2 Perfecto Ya yo puedo resolver 3 por 3 Y 4 por 2 Pero me falta resolver el logaritmo Entonces vamos a ir resolviendo Poquito a poco A ver ¿Cuánto es 3 por 3? 9 9 9 Menos 4 por 2 8 8 8 Más Me falta este logaritmo Si yo tengo Mariano El logaritmo de la división ¿Cómo puedo separar Ese logaritmo de la división? El logaritmo del producto Era la suma de los logaritmos El logaritmo de la división ¿Qué era? Era la resta de los logaritmos Vamos a escribirlo aquí abajito Para que quede claro Vamos a escribirlo aquí Este logaritmo Yo lo puedo escribir como Logaritmo en base 2 Del de arriba Que es 1 Menos Logaritmo en base 2 Del de abajo Que es 2 ¿Si se entiende? Si Ya Esa es la propiedad Que voy a explicar Y la voy a Volver a copiar aquí Logaritmo en base 2 De 1 Menos Logaritmo en base 2 De 2 Ahora Me pregunto ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 De 1? ¿A qué número le voy al 2? Para que me dé 1 Dígame El logaritmo de 2 No se podría cancelar ¿Cómo así? No lo cancelo No lo estoy cancelando Lo que estoy es Resolviéndolo No lo estoy cancelando ¿Cuánto es el logaritmo En base 2 de 1? ¿A qué número le voy al 2? Para que me dé 1 0 A la 0 Perfecto Esto es 0 Pum Y ahora ¿A qué número le voy al 2? Para que me dé 2 1 1 A la 1 Entonces me está quedando 9 menos 8 ¿Cuánto es? 1 1 1 Más 0 Menos 1 Entonces ¿Cuánto da? 1 1 menos 1 0 0 0 Ahí quedó ¿Se entendió este ejercicio? Sí O hay duda Vamos bien Ok 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 Ahora voy con este En este caso Como está al revés Porque yo no puedo elevar el 64 a la algo Para que me dé 8 Lo que me conviene es hacer un cambio de base Y yo busco una base que me convenga El número que yo puedo elegir como base del 8 y del 64 es el 2 Entonces yo voy a escribirlo así Esto es Menos 5 por Logaritmo en base 2 Del argumento que es 8 Sobre logaritmo en base 2 De la base que es el 64 ¿Se entendió lo que dice? Ahí está Aplicando una de las propiedades Sí Esta es la propiedad de cambio de base Que era la última ¿Sí se entiende? Sí Ojo ¿Quieren que les copien las fórmulas aquí? Las propiedades ¿Quieren que se las copie aquí? ¿O ya las tienen en la foto? Yo sí ¿Se las copio? ¿O no se las copio? Sí, profe ¿No escuché? Sí Sí las copio Ok, déjeme Copiarlas aquí Ya va Déjeme poner aquí un poquito Limpio esto Ok Cierro aquí Y vamos a copiar entonces aquí las fórmulas Esto Copio y pego Y ahora Corto Lo copio así Vamos a cerrar aquí Solamente las fórmulas Y esto le va a faltar Ok, ahí está Ahora Ok ¿Qué propiedad apliqué aquí? La última La última Me dice Logaritmo del cambio de base O sea, o el cambio de base Si yo tengo Logaritmo en base a de b Yo lo puedo separar como logaritmo del argumento Dividido entre el argumento de la base Ya, eso es lo que dice Logaritmo del argumento Logaritmo de 8 Entre logaritmo de la base Que logaritmo de 64 ¿Estamos bien? Sí ¿Ves? Que se me hizo el lápiz Se me perdió el lápiz ahora Ok Y ahora Vamos a ir resolviendo eso de una vez ¿Cuánto es el logaritmo en base a 2 de 8? 3 3 ¿Y cuánto es el logaritmo en base a 2 de 64? 6 6 Perfecto Y ahora Podemos separar Yo voy a ir escribiendo aquí abajito Otra vez Menos 5 por 3 sextos Eso es lo que me está quedando de la primera Parte ¿Sí se entiende? Es lo que me está quedando de la primera parte Ahora voy con la segunda parte Tengo menos 4 Multiplicado por Logaritmo en base Un tercio De 27 Y bueno Voy a separarlo también ¿Qué número Me sirve como base Del un tercio Y del 27? ¿Qué número me sirve como base Del un tercio Y del 27? ¿Quién me dice? El 3 Muy bien Entonces yo puedo escribir así Logaritmo En base 3 De 27 Entre El logaritmo En base 3 Del un tercio ¿Ya? Y en un tercio Yo lo puedo escribir Como 3 a la menos 1 ¿Correcto? Sí Y ahí lo tenemos Y ahora me pregunto ¿Cuál es El logaritmo En base 3 De 27? 3 3 Porque 3 a la 3 Es 27 ¿Y cuál es El logaritmo En base 3 De 3 a la menos 1? Menos 1 Menos 1 Muy bien Excelente ahí María Ok El caballo blanco El caballo blanco El caballo blanco Muy bien Entonces aquí tengo Menos 4 por 3 Sobre menos 1 Muy bien Voy a poner menos 1 En paréntesis Para ir Ok Ya llevo La segunda parte resuelta Ahora me falta La tercera parte Voy con la tercera parte Escribo Menos 2 Por Logaritmo en base 3 cuartos De 256 81 O sea La cuestión es ¿Qué número me sirve Como base De estos dos? Del 256 De 256 De 256 O sea Aquí el tema es Que yo tendría que separar todo Tendría que separar mucho Sí No quiero separar tanto Vamos a escribirlo De otra forma Mejor Logaritmo en base 3 cuartos Y le voy a poner Un exponente negativo 81 Sobre 256 A la menos 1 Ahí aplico La El exponente negativo ¿Se entendió lo que hice? Sí Ahora ¿Qué puedo hacer Con el exponente Que está aplicándose ahí? O sea ¿Cuál es la propiedad De logaritmo De la potencia? ¿Qué me dice? El exponente ¿Qué se hace con él? ¿Qué se pasa para atrás? Baja Baja Para multiplicar Delante del logaritmo Eso es lo que se hace El menos 1 Va a bajar A multiplicar Delante al menos 2 Delante del logaritmo Perdón Entonces va a multiplicar Al menos 2 ¿Cuánto da Menos 1 por menos 2? 2 2 positivos Entonces Y ahora Me pregunto ¿A qué número Tengo que elevar El 3 cuartos Para que me dé 81 256 Más 2 Por Logaritmo en base 3 cuartos De 81 256 ¿A qué número Para que me dé 81 3 No, 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 no 4 A la 4 Sí Muy bien Y el 4 A la 4 Da 256 Sí Sí Entonces Todo ese logaritmo Es 4 ¿Sí se entiende ¿Verdad? Sí Todo este logaritmo Es 4 Y ahora puedo Simplemente Resolver la operación Que me está quedando ahí O sea Esto es Menos 5 Por 3 Por 3 6 Eso sería El 3 6 es 1 medio ¿Verdad? 3 6 es 1 medio Y aquí Menos 1 Por menos 4 Da Más 4 por 3 ¿Cuánto es 4 por 3? 12 12 Más 2 por 4 ¿Cuánto es 2 por 4? 8 8 Entonces me queda 8 más 12 ¿Cuánto es 8 más 12? 20 Me queda 20 Menos 5 medios ¿Cuánto es 20 menos 5 medios? ¿Cuánto será como número mixto? Alejandra Buenas 25 medios 25 medios no da 35 medios 35 medios Eso sí 2 por 20 40 menos 5 35 medios Muy bien Y ese es el resultado ¿Se entendió este? ¿Vamos bien? ¿Qué les pareció este ejercicio? ¿Estaba muy difícil o estaba bien? ¿Vamos bien? Aquí tengo otros parecidos Son del mismo nivel de dificultad Ni más fácil ni más difícil Aquí tengo El logaritmo en base 49 de 7 ¿Qué número me sirve De base del 7 Y del 49? 7 Muy bien Voy a pegarles aquí la forma Voy a pegarle aquí la ¿Ven? Ase Y ahora esto Tengo que subir Ok Dijimos ¿Qué número me sirve como base Del 49 y del 7? El 7 El 7 Entonces me queda Logaritmo en base 7 De 7 Logaritmo en base 7 De 7 Sobre Logaritmo en base 7 De 49 ¿Cuánto es logaritmo en base 7 De 7? 1 1 Vamos a escribir Esto es 1 Y esto es Logaritmo en base 7 De 49 2 2 Ahora voy con el siguiente Tengo Más Más 3 Por El logaritmo De base 125 Perdón Se me fue esto 1 Por Logaritmo de base 125 De 5 ¿Qué número me sirve De base de esos dos números? El 5 El 5 Entonces me queda Logaritmo en base 5 De 5 Sobre Logaritmo en base 5 De 125 ¿Y cuánto da eso? Logaritmo en base 5 De 5 Un tercio 1 Logaritmo en base 5 De 125 Es 3 Son un tercio Muy bien Menos Ahora Ese 0,8 Hay que llevar la fracción ¿Cuál es la fracción Que me da 0,8? ¿Cuál es la fracción Que me da 0,8? ¿Cuál será? La fracción Que me da 0,8 ¿Ocho qué? Ocho décimos Ocho décimos ¿Y se puede simplificar? ¿Se puede simplificar, Ale? ¿El ocho décimo? Sí ¿Entre cuánto? Sí Entre 2 ¿Y qué te queda? Cuatro quintos Eso es Muy bien, Ale Entonces Me queda 4 quintos Aquí en la base Pero El 25 y 16 Está como al revés ¿Verdad? Porque el 4 Si yo lo elevo A algo Me da 16 Pero el 5 Si lo elevo a algo Da 25 Pero está al revés Entonces Lo que voy a hacer Es para voltearlo Aplico el exponente negativo Me queda 16 25 Agos Elevado a la menos 1 ¿Cierto? Sí Y ahora Con ese menos 1 ¿Qué puedo hacer? Baja Y quedando Replicando Al logaritmo Al negativo Multiplica ahí Delante al logaritmo Multiplica al negativo Menos por menos Es más Sí Y ahora Vamos a escribir Ya vamos a escribir Pasito a pasito Para que no se complique Esto es 1 medio Vamos a escribirlo completo 1 medio Más 3 por 1 tercio Más Logaritmo en base 4 quintos De 1625 ¿A qué número Tengo que elevar El 4 quintos Para que me dé 1625 ¿Quién me lo dice? ¿A la cuánto? A la 2 A la 2 Perfecto Y ahora resolvemos ¿Cuánto es 3 por 1 tercio? 3 por 1 tercio ¿Cuánto será? Rápido 1 Se me van estos 3 Y ahora Me queda 1 O sea 1 medio Más 1 Más 2 Es decir Que esto es 1 medio Más 3 ¿Cuánto da eso? 1 medio Más 3 ¿Cuánto será? 1 7 medios 7 medios Muy bien ¿Sí se entendió Ale? ¿Vamos bien? Ale se salió Ah, se salió Ale Se le fue al internet seguro Vamos a ver Nos quedan 12 minuticos de clase Mariano Vamos a darle A estos ejercicios Tenemos Yo creo que completamos Estos dos Elige tú ¿Cuál quieres hacer primero? E, F o G Profe, recuerda que no estamos Que no estoy solo Sí, vale Pero aquí está Migleni Y Y Vicky También que están escuchando Pues no han participado mucho Migleni Y Vicky Ah, bueno Y ahí entró Alejandra también ¿Cuál quieres? Vamos a hacerlo los 3 Porque nos da tiempo Creo que en 12 minutos Nos da tiempo de hacerlo los 3 Con esto terminamos la clase de hoy Vamos a hacerlo los 3 Primero Logaritmo en base 7 De 1 sobre 343 ¿Qué base me sirve Para el 7 Y para el 343? Ah, no Mentira Se puede separar Como una división Es una Es un El logaritmo de la división El logaritmo de la división ¿Qué hace? Que el cambio de base No No es un cambio de base Eso Eso iba a ser yo Pero no es un cambio de base El logaritmo de la división Se convierte En la resta De los logaritmos El de arriba Menos el de abajo ¿Ok? El de arriba Menos el de abajo ¿Qué se me queda? Logaritmo En base 7 De 1 Menos Logaritmo En base 7 De 343 ¿Se entendió Lo que dice? Sí Ok Más 7 Por Alejandra A ver ¿Cuántas veces Tengo que multiplicar el 7 Para que me dé 2.400 ¿Cuántas veces Tengo que multiplicar el 7 Para que me dé 2.400 Ahí Prueba con los dedos Prueba con los dedos Está fácil Tú sabes de eso No está muy lejos eso No está tan lejos Es rápido Pareciera que tuviese lejos Pero no está tan lejos 7 por 7 ¿Cuánto es? 49 49 49 por 7 ¿Cuánto es? 343 Ajá ¿Y 343 por 7? 2.401 2.401 Entonces ¿Cuántas veces Multiplicaste el 7 Para que te diera 2.401 3 No 4 4 7 por 7 49 49 por 7 343 Y 343 por 7 2.401 ¿Ya? Entonces 4 Y además Aprovechas de una vez De responder el otro logaritmo Logaritmo en base 7 De 343 ¿Cuánto es? ¿Cuántas veces Multiplicaste el 7 Para que te diera 343? 3 3 Perfecto Este es 3 Muy bien Y ahora voy con Mariano A ver Mariano ¿Cuántas veces Multiplico el 7 Para que me dé 16.807? 5 veces 5 veces ¿Viste que estaba fácil? Y ahora Yo voy a hacer El más difícil de todo No ¿Viste? Multiplico el 7 Para que me dé 1 El 7 Ya Entonces Ahí me queda Facilito 0 Menos 3 Más 7 por 4 ¿Cuánto es 7 por 4? 28 28 Menos 5 ¿Cuánto da eso? 0 0 menos 3 Más 28 Menos 5 20 20 Muy bien Eso es todo Facilito Facilito Ahora voy con el siguiente Está fácil Está fácil Está fácil Primero ¿A qué número Elevo 1 medio Para que me dé 1 cuarto? Ale ¿O cuántas veces Multiplico el 1 medio Para que me dé 1 cuarto? No sé Recuerda que el 1 En el numerador Tú lo puedes elevar A cualquier número Y te va a dar lo mismo Ya El 1 Puedes elevarlo A cualquier número Va a seguir dando 1 Pero ¿A qué número Le vas al 2 Para que te dé 4? 2 A la 2 Entonces Esto es 2 Facilito Ahora Mariano ¿A qué número Le vas O Ale También A este está fácil Para Ale ¿A qué número Le vas 1 tercio Para que te dé 1? Cero Ala Cero Muy bien Excelente Y ahora Este sí está Más interesante Esto dice 0,3 periódico ¿Cuánto es el 0,3 periódico? En fracción Ay no Tres décimos ¿Tres cuánto dijo Mariano? Tres décimos No son tres décimos Porque eso es decimal periódico Lo estás haciendo como decimal exacto Y eso está mal Ah ¿Cómo convertimos El 0,3 periódico? Ay no Otra vez no 0,3 periódico A fracción Está facilito Ese debería saberse La memoria Acuérdense Tres entre nueve Tres entre nueve O lo que es lo mismo Un tercio El un tercio Es 0,3 periódico ¿Ya? Entonces aquí me queda Logaritmo en base Un tercio De un 81 a 2 Y la pregunta que me hago es ¿A qué número le voy al 3 Para que me dé 81? Cuatro Ala Listo Entonces aquí me está quedando Tres por dos son seis Menos cuatro ¿Cuánto da? Dos Dos Y estamos listos Muy bien Y con este terminamos ya la clase Si lo terminamos antes de que termine la clase Con esto me despido Vamos a ver Primer paso Aquí me conviene El un medio está al revés Con respecto a la base Como está al revés Con respecto a la base ¿Qué propiedad aplico? Colocar el exponente negativo Correcto Me queda logaritmo en base 2 De 2 a la menos 1 ¿Y ahora qué hago con ese menos 1? Queda multiplicando el logaritmo Y al negativo Correcto Muy bien Ahora Voy con el siguiente Más Logaritmo Aquí pasa lo mismo El 5 está al revés Pero Me conviene mejor Hacer un cambio de base Yo creo Sí ¿Qué número me sirve de base Del un quinto Y del 625? El 5 El 5 Me queda Logaritmo en base 5 De un quinto Que es 5 a la menos 1 Más Más no Sobre Logaritmo en base 5 De 625 ¿Vamos bien? Sí ¿Ya? Y aquí El 27 y el 8 Están en el mismo orden del 2 tercios ¿O no? Está al revés Está al revés Entonces ¿Qué le aplicamos ahí? Exponente negativo Exponente negativo Y ese exponente negativo ¿Qué se hace? Queda multiplicando Atrás del logaritmo Correcto Entonces Menos 1 por menos Por 1 Perdón Menos 1 por menos No me dio la respuesta O menos por menos Da más ¿Ya? Entonces Esto va a quedar positivo Va a quedar positivo Y el logaritmo En base 2 de 2 ¿Cuánto es? 1 1 Vamos a escribirlo aquí Entonces 1 positivo Más Logaritmo en base 5 De menos 1 Logaritmo en base 5 De 5 a la menos 1 ¿Cuánto es? Menos 1 Menos 1 1 De arriba menos 1 Perdón Menos 1 Y el de abajo ¿A qué número le voy el 5 Para que me dé 625? A la 4 A la 4 Me queda menos 1 cuarto Se va a escribirlo de una vez negativo Aquí Menos 1 cuarto Y ahora El último sería Menos 1 Por el menos que está delante Sería más ¿Y a qué número le voy el 2 tercios Para que me dé 8 27 avos? A la 3 A la 3 Ok ¿Cuánto es? 1 más 3 Menos 1 cuarto Este bicho no No voy Sería 4 menos 1 cuarto ¿Cuánto es eso? 16 15 cuartos 15 cuartos Vamos bien con este Alejandra ¿Sí se entendió? Y ahora sí muchachos Con este ejercicio Terminamos Terminamos El tema de logaritmos Ya Con esto cerramos este tema Porque vamos a continuar Con la parte de álgebra Este era El último tema Que yo quería ver De números Y gracias a Dios Hemos adelantado bastante Ya vimos potencia Vimos raíces Vimos logaritmos Y toda su propiedad Resolvimos ejercicios Que no son fáciles Estos ejercicios no son fáciles Pero a la mayoría De los estudiantes Se les hace más difícil De lo que realmente son Entonces Me gustó Como participaron Pónganse las pilas Con las fracciones Porque las fracciones Siempre van a ir apareciendo Las potencias No van a aparecer tanto Ya de aquí para adelante Sino que se van a usar Solamente dos propiedades Importantes de la potencia Pero Este Las fracciones Siempre van a aparecer En cualquier tema Donde ustedes estén Va a haber una fracción Así que No se cuiden con la fracción Sigan así ¿Ok? Me despido por hoy muchachos Pero les mando un abrazo De grande Para ustedes y para su familia Pórtense bien Cuídense mucho Y nos vemos el jueves A la misma hora ¿Ok? Entren puntual Chao Chao profe Chao migleni Chao Vicky Profe Dígame Vicky Chao profe Vamos a ver Vamos a ver lo que vimos La clase pasada Correcto Vamos a seguir con polinomios Y toda la parte de álgebra Eso es lo que vamos a continuar ¿Vale? Ok Ya Eso es lo que te va a servir a ti Ahora en el primero medio Eso es lo que más se ve en primero medio Toda la parte de polinomios ¿Ya? Y igual para octavo En octavo también se ve mucho Así que Pónganse las pilas ahí Que ahí los voy a ayudar bastante Si tienes dudas Vicky Envíamelas por el grupo Y yo puedo usar Los mismos ejercicios tuyos Para resolverlos en las clases ¿Ok? Ok profe Pórtense bien chicos Un abrazo Chao profe Chao